Música 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 Vai lá amor Música Vai lá pra te gravar amor Música 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 Olha lá o canto que você pegou a mão pra dançar Música 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 ¿Quién que yo le hembraí ahora? ¿Quién? ¿O mi bairro? ¿Quién está pensando en la música? ¿Este paso? Yo creo que es muy bien. ¿Quién está pensando en la música? 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 ¡Aplausos! 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 Perfecto! Sí, muchísimas gracias por compartir esta alegría. Este es el monumento aquí, monito. Monumento. 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 Monu. Monu. Quanta gente. la ¿Quién está aquí? Mira el taxi ¿Vamos a ir a la vuelta? Sí, estoy dando la vuelta Yo estoy llevando a la Plaza de Cataluña ¿Qué gente aquí? Ah, la Plaza de Cataluña Esta es la Plaza de Cataluña Esta es la Plaza de Cataluña ¿Qué? 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 Usted trabaja algo larva Yo estoy llevando hasta arriba Quienema que me anxiety Amigo muy mucho Veamos con gente Veamos la vuelta y este es lo mayor ¡Usted metí aqui! Y este es el día porque ha comenzado en el gradual recener en el lazım ¡Vamos a ver cómo está listo aquí, un lado y el otro! ¡Vamos a ver! No es una fiesta que hay no, pero es... ¡Burger King Burger! ¡Burger King! ¡E esa ahí, ¿quién que es? ¡E esa ahí, ¿quién que es? ¡Un trocín de gente! ¡Só quer ir a las lojas de ropa! ¡Só quer ver si compra ropa! ¡Nos estamos con sedes, querendo beber agua! ¡Ela no quiere ir! ¡Quer solo comprar la ropa!